Bueno mis amigos, hoy es día de encuestas en Jugando Pelota Dura. Hace varios días que no hacemos un análisis de esta naturaleza para saber qué piensa el pueblo de Puerto Rico sobre esta primaria que parece ser que ya es una realidad. El primero de octubre, el gobernador Pedro Pierluisi ha anunciado que va a radicar su candidatura para la reelección y la comisionada residente ha aceptado públicamente que el embarazo no es una limitación, lo cual sabemos y apoyamos, pero al mismo tiempo ha dicho que ahora es que tiene las fuerzas necesarias para ir a un proceso como este de una primaria. Así que esto parece ser, y además hemos estado conversando con múltiples líderes políticos de La Palma durante toda la semana y obviamente nos confirman que este proceso parece ser inevitable. Así que desde este momento ahí está el código, cada persona en su hogar puede escanear el mismo con su teléfono y puede empezar la votación hoy. La vamos a extender casi por todo el programa, vamos a estar 40 minutos con ese proceso de encuesta para que usted pueda participar desde su casa, desde su carro, desde su oficina. Al final del camino, antes de que termine el programa, vamos a proyectar los resultados de esta votación, que sin duda alguna va a ser de miles y miles de personas. Así que con ese tema arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Ahora, además de la encuesta, vamos a analizar múltiples temas, queremos conocer qué piensan los médicos de Puerto Rico, sobre todo lo que está ocurriendo en la salud y también en el recinto de Ciencias Médicas. Y vamos con nuestro panel político, que hoy está súper interesante a analizar las declaraciones de Jennifer González, las declaraciones de César Vázquez y también la del director de ANSCA en la controversia con esta entrevista. Víctor Rivera Hernández, Margarita Ponte y también con nosotros el ex fiscal, ex director de asuntos, ¿cómo era? De menores y familia y secretario del trabajo. Y secretario del trabajo. Y secretario del trabajo. Ex de muchas cosas, pero mira, presenta aquí. Hombre que cumple año en la semana que viene y empezó desde hoy a celebrarlo. Saludos, Ferdinand, saludos a ti, compañero, al cumpleañero y al país. Exacto, buenas noches a todos, bienvenidos. Un privilegio, buenas noches. Bueno, después hablamos de la invitación de Carlos. Seguro que sí. Bueno, vamos a arrancar rápido el tema. Tengo casa llena. Cuando ustedes vean esta toma que tenemos aquí, se alegran todos en su casa. Vamos a punchar ahí, miren eso. Casi siempre estos temas nosotros los tocamos al final, pero hoy vamos a arrancar con casa llena. Qué bien. Y tenemos el privilegio de tener aquí un grupo de médicos de primerísimo orden. Y también está el presidente del Colegio de Médicos en Puerto Rico, don Carlos Díaz. Doctor, saludos. Saludos. Y gracias y bienvenido. Y gracias a toda la oportunidad y a todos los televidentes en este gran programa. He estado muy contento de estar aquí y acompañado de esta maravillosa población de primeros médicos. Muy bien. Hay un reportaje, Margarita, antes de presentar a los doctores, que me gustaría ver para entonces arrancar con esta discusión que va a estar interesante. Adelante. Así con fragmentos de música navideña, el exterior del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico en el centro médico era ocupado por estudiantes de medicina que reclaman a viva voz la salida de la rectora, la doctora Ilka Ríos. Esto por alegadas irregularidades en el manejo de la administración. Somos tres galados, somos tres escuelas. Pocas veces controversias que tocan a nuestros médicos llegan a un paro, pero está ocurriendo. Y los estudiantes, con sus uniformes y pancartas, se tiraron a la calle. ¿Qué piensan algunos de los médicos que nos acompañan aquí en Jugando Pelotadura? Si ese informe que se habla de verdad tiene esos efectos y se prueba con datos que hubo algún manipuleo, ya sea de notas o de influencia, lo que sea, no solo por el rector, sino por todo el personal, ya sean registraduría, leyes, lo que sea, pues entonces hay que repudiarlo de todas maneras. Sin embargo, si ese informe no logró eso, pues entonces hay que sentarse y ver cómo se pueden justificar las acciones que están ocurriendo ahora mismo. Si lo que ellos establecen pudiera afectar la acreditación del recinto de ciencias médicas, que es el lugar o centro donde se preparan a todos los profesionales de la salud que se encargan de la salud de nuestro pueblo, pues yo creo que hay que tener en consideración de por qué están protestando. Siempre y cuando no se afecten los pacientes, el cuidado de los pacientes, y yo creo que ellos han estado claros en no afectar a los pacientes. Bueno, vamos a discutir ese tema y también vamos a discutir el tema de la salud en temas generales. Hoy presento a nuestros médicos, la doctora Annette Garce, que es endocrinóloga, Fernando Báez, gastroenterólogo, la doctora Nidia Colón, pediatra, saludos. Está también Alexis Rivera, neofrólogo, el doctor Miguel Báez, cirujano, el doctor Mario Sánchez, fisiatra, y el doctor Joel Nieves, neumólogo. También está Emanuel Reyes, gastroenterólogo. No se me ha quedado ninguno. Aquí hay de todo. Estamos cubiertos. Estamos cubiertos por todas las especialidades. Hoy es un buen día para enfermarse. Bueno, voy con usted, presidente. Hablemos un poco. ¿Cómo sigue, después de toda la discusión que hemos tenido, todo el debate que hemos tenido en este programa y en tantos otros, cómo sigue el asunto de la salud? ¿Están empezando a mejorar? ¿Están empezando a salir las soluciones? ¿O seguimos estancados? Bueno, tengo que serte franco. De parte de la legislatura, yo he estado activo en muchos proyectos que se han presentado por las peticiones que le hizo el Colegio de Médicos hace un año, en agosto del año pasado. Hay varios proyectos que están a favor de darle incentivo a estos buenos muchachos que están comenzando. Ya varios legisladores han presentado propuestas. Los legisladores se han reunido con nosotros en el Colegio de Médicos, muchos legisladores de todos los partidos. Y ya hay mucha encaminada, mucha... Esta gente está llena ahora, está de la sesión, para apurar proyectos en beneficio. Hay un montón de iniciativas legislativas. Que hay buenas noticias, doctor. Sí, sí, hay buenas noticias. Tengo que decirte que están trabajando y te digo, es la primera vez que un comisionado de seguros, por ejemplo, fue al Colegio de Médicos a dar una conferencia en su historia. Es la primera vez que fueron 12 legisladores a escuchar nuestra propuesta al colegio. Hemos estado activos y le agradezco a la legislatura. Yo quisiera que de la misma manera que se hace esto, esas leyes que se aprueben en el Senado y la Cámara, que el gobernador las apruebe. Es mandatorio y es urgente que el país necesita acción y resultados. ¿Cuántas se han firmado? Ahora, la única que se ha firmado han sido dos. Una, que es la del centro de credencialización, que es para todas las burocracias de documentos que se tienen que todos los muchachos y nosotros acumular, ¿verdad? Para todos los demás, para el médico. Eso se aprobó y esa fue una iniciativa junto con el comisionado de seguros, que trabajamos juntos, por aquellos que dicen que hay gente que se queda sola por ahí, que nosotros no ayudamos. Si nosotros ayudamos a aquellos funcionarios que están empáticos con la clase de médica, sí estamos presentes. Por aquí el comentario que hizo un colega aquí anteriormente. Pero, por otro lado, está el otro que es el de beneficios contributivos, que se le va a dar una enmienda a la ley de incentivos contributivos para que tengan estos muchachos un tope de ganancias, libre de contribuciones. Lo que estamos esperando es que se mueva lo de los 35 años a 40. Porque muchos de estos muchachos, cuando salen a los 35, acaban de salir y entonces no van a verse beneficiosos. Porque son especialidades especiales de muchos años. Un cardiólogo será a los 34 años, por ejemplo, solo un año. Pero si extendemos a 40, y esto, William Villafañe tiene esta enmienda, que tengo que dar la gracia a William Villafañe por su iniciativa de hacerlo. Muy bien. Le pregunto en términos generales, los que quieran opinar, ¿cómo ven en términos generales lo que está ocurriendo con el tema de la salud? ¿Sigue siendo preocupante para ustedes que están en estas profesiones? Yo creo que para cualquier país, el manejo de la salud del pueblo es principal y es preocupante siempre. Hay que estar siempre pendiente al mejoramiento del sistema de salud de cualquier país. Y nosotros, como médicos, solo debemos apoyar cualquier incentivo que se dé a la clase médica. Pero este asunto de que, por ejemplo, los especialistas como ustedes, ¿cuánto tiene que seguir esperando una persona para conseguir un especialista? Realmente las citas son inmensas. ¿Por qué? ¿Por qué? Para explicarle a la gente, ¿por qué este proceso de que la gente tenga que esperar tanto a un especialista? ¿No cabe la gente en las oficinas de ustedes? Bueno, sí, porque el especialista, recuérdate que no solamente es un paciente nuevo, él tiene que proveer seguimiento a los pacientes que ya tiene establecido. Y es dando seguimiento a esos pacientes que se llenan los espacios también. Para poder ver pacientes nuevos hay ciertos espacios asignados. Y obviamente, mientras más población de pacientes tienes, más se va corriendo ese espacio. Y les pregunto, ¿cuál es el sentir de ustedes en un escenario donde tenemos una escasez y un éxodo de médicos, donde tenemos a la misma vez quiebras de hospitales y hospitales en cierre, donde tenemos una crisis salubrista y en este momento tenemos al recinto de ciencias médicas en un paro indefinido? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué ven ustedes ante esto? Bueno, la realidad es que todos los médicos lo que queremos es el bienestar de los pacientes. O sea, yo siendo egresada del recinto, en mi momento que estuve allí también hubo paro y hubo momentos que los estudiantes estuvieron fuera o los residentes estuvieron fuera. Pero igual, siempre tenías el vaqueo de los atendings o de otros que te cubrieran para que lo que estaba pasando afuera no afectara el cuidado del hospital y de los pacientes adentro. Yo quisiera preguntarle al cirujano, que estábamos conversando hace escasamente unos minutos, ¿verdad? Dividirlo en dos partes. Antes de irme al paro, ahora en este momento, porque es que el pueblo está enfrentando, como se ha dicho aquí, la crisis de unas esperas prolongadas de meses, cuando la situación probablemente necesita, ¿verdad?, más urgencia. ¿Ustedes entienden qué es que los médicos deberían regresar o qué podemos hacer? Mira, eso es un tema un poquito difícil, especialmente para mí, que yo no conozco todos los detalles, ¿verdad?, con relación al paro. O sea, que hay unas cuestiones de unas acusaciones de supuesto... Si, el paro es otra cosa. Yo le estoy preguntando en términos generales. O sea, el hecho de que ustedes no dan abasto para la población. Mire, en el aspecto de cirugía, la mayoría, más del 60% de los cirujanos en Puerto Rico tienen más de 65 años. Y hay pocas residencias, hay pocos lugares de entrenamiento. Y cuando nos graduamos, pues, estamos recibiendo ofertas de Estados Unidos que, ¿verdad?, económicamente a veces son bien difíciles de rechazar. ¿Por qué nos quedamos? Y creo que hablo también como parte del grupo. ¿Por qué es que nosotros nos quedamos en Puerto Rico? Mire, número uno, porque tenemos que devolverle al país parte de lo que, ¿verdad?, nosotros nos entrenamos aquí, nacimos aquí, nos criamos aquí. Eso es el número uno. Número dos, la familia. Y número tres, que Puerto Rico realmente es un paraíso para vivir. Y eso, ¿verdad?, no... Tienes buenas razones, ¿eh? Sí, tienes buenas razones. No todo es dinero, ustedes saben, ¿no? Exacto. Y yo quería precisamente puntualizar lo que estaban hablando de los proyectos de ley y de los incentivos que se estaban otorgando, precisamente. Si la Junta de Supervisión Fiscal se ha expresado en algo, porque sabemos todos que lo puede aprobar la legislatura, lo puede firmar el gobernador, pero si la Junta no la aprueba, ahí muere. Sí. Y necesitamos que también la Junta tenga un compromiso con el puro de Puerto Rico. Claro, eso definitivo. Esos incentivos, ya es un incentivo existente. Es que se ha hecho expedito. Y no esperar un año para hacerlo, sino 35 días. Y yo quiero abonar una parte sobre la... Son 9.000 médicos, habían 18.000 médicos hace varias décadas. Son 9.000. Tenemos que sustituir a todos esos que se han ido, todo ese público que hay que atender, todos esos pacientes que hay que atender, saturan nuestras oficinas porque se nos ha duplicado el trabajo. Por otro lado, de pacientes que no, ya los médicos se van, hay que atenderlos. Por otro lado, el cierre de hospitales es la extensión de las oficinas de los médicos. No es un hospital solo allá que... No, es la extensión de mi oficina para los procedimientos que yo no puedo hacer en mi oficina, que requieren hospitalización, cirugía, estretez, cateterismo, todo eso. Yo necesito esa facilidad. Si cierro un hospital, se ingresa menos, ¿verdad? Menos ingresos para el médico y se afecta también la oficina. Y muchos médicos pueden cerrar por el cierre de hospital, cierran la oficina. Este cierre de hospitalismo tiene un efecto para todos ustedes, para los médicos. Claro. Déjenme preguntarle a los otros médicos que están ahí atrás también. Bien. ¿Cuál sería el consejo o cuál sería la recomendación de ustedes para optimizar la industria de la salud en Puerto Rico? Necesitamos más médicos. ¿Ve? Necesitamos más médicos porque es que no importa que nosotros no tenemos la capacidad de ver todos los pacientes en un solo día. ¿Qué especialidades? Todas, todas. Yo soy pediatra. Hay 700 pediatras en Puerto Rico. En el último año han cerrado más de 5 oficinas de pediatras porque se han retirado. Y todos los pacientes que iban ahí, ¿a dónde caen? A todas las otras. Y si no se quedan pediatras en pediatría general abriendo oficinas, ¿a dónde van a caer? ¿Cuál es la más crítica de la especialidad? Pero eso es una crisis lo que plantea la doctora definitivo. Sí, una pediatría es complicada. Le puedo preguntar al doctor Mario Sánchez. Le pregunto con relación, ya ya ha planteado la doctora que esto es una crisis. Entonces, si le sumamos lo que está ocurriendo en términos del paro, ¿qué ustedes me pueden decir? O sea, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Esto tendría consecuencias buenas para ustedes? Nunca va a tener consecuencias buenas. La realidad es que hay que agradecer que estamos en un sistema democrático donde tenemos la oportunidad de manifestarnos y luchar por lo que queremos, ¿no? Por lo que las personas quieren, cada cual. La realidad es que hay muchos factores que afectan nuestra práctica en Puerto Rico. Y un médico joven sale a trabajar y se le hace ultra difícil para poder empezar, empezando por la contratación con planes médicos. Es bien difícil. Es bien difícil. Ese sigue siendo uno de los programas principales, ¿no? Vuelve a salir. Principales. Para tomar meses, meses. Yo le pregunté a ellos antes, ¿cuánto le toma a un médico para que volvemos a repasar esto? ¿Cuánto le toma a un estudiante que se gradúa de medicina, que es doctor ya oficialmente, para ese proceso para que finalmente lo terminen contratando? ¿Vinimos seis meses? ¿O ocho meses? O ocho meses, un año. Y algunos ni siquiera le dan contrato por dos o tres años. ¿Y qué hace ese médico en esos seis meses y un año? ¿Qué hace? No puede, no puede trabajar. Necesita los números de él. Y eso es únicamente para hablar con los planes médicos. Déjame escuchar al doctor, doctor. ¿Por qué a los dos? Uno necesita los números para poder trabajar y proveer el servicio. ¿Qué números? Números del plan médico. Ah, número del plan médico. Y si eso está en las seis o ocho meses, pues... No puede trabajar. No, no puede. Bueno, es que todo necesita un plan como quiera por todos lados. Ese médico tendría que ser contratado por una compañía que ellos facturen, o un hospital, pero no podría abrir oficina propia bajo ellos mismos facturando, porque no está... ¿Y quién atiende ese problema? O sea, ¿cómo se atiende un problema que es circular, que es repetitivo, que es burocrático? Bueno, hay una ley, vamos a ver. Que es de año y que sabemos que existe, y que hay una ley que provee para eso. Hay una ley, pero es importante, y te digo, el problema es que aparte de la licencia, la Junta de Licenciamiento tiene que ser más ágil en dar esos números de licencia. Que también le piden muchos papeles, que ya le hemos dicho, que planteen un número expreso, y luego de los planes médicos, lo es bueno mismo, es lo mismo. Esto se puede hacer si el gobierno impone y exige, y exige el gobierno, tiene que ser aliado de ellos. Mira, yo voy a hacer una cortita pausa y regreso con ellos, bien cortito, pero tengo que borrar, porque hay un evento grande que no quiero dejarlo pasar, y quiero hablar también de la decisión que ustedes han tomado como grupo de abandonar unos planes médicos y ir a otros. Quiero hablar con eso ahora cuando regresemos. Voy con Kimmel y vengo rápido nuevamente. Gracias, Ferdinand. Oiga, las rivalidades entre miembros del PNP cesarán por el alumbramiento de la comisionada de residente. Nuestro panel de análisis lo discute. Además, ¿cuál debe ser el comportamiento de los jefes de asencia del gobierno? Parece llover y no escampar para el director de ANSCA, y aquí lo discutimos. Le llegaron facturas infladas de la autoridad de acueductos y alcantarillados. Ellos responden y aquí tenemos sus expresiones. Solo lo verás aquí en Jugando Pelota Dura. No se retire. Bueno, mis amigos, estamos en pleno proceso de votación ahora mismo. Llevamos 20 minutos de programa y ya han votado 5.800 personas en tan solo 20 minutos. Y ya uno de los candidatos empieza a coger una ventaja bastante significativa. Llenimos con los detalles en unos minutos. ¿Se despega, Ferdinand? ¿Se despega ese candidato? Un poquito, un poquito. Venimos con eso ya mismo. Bueno, sigo con este grupo de médicos. Doctor, usted tiene un anuncio importante. Y yo creo que me dé la exclusiva a mí aquí. ¿De qué se trata? Exactamente. El próximo sábado 14 de octubre. Sábado 14 de octubre. Gracias al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Nos ha dado la facilidad de brindar a la sociedad de Roberto Clemente para llevar allí, por primera vez en la historia, unidos por la salud, porque todos somos pacientes. Una convocatoria del Colegio de Médicos a todo el país, a todos ustedes, porque todos somos pacientes. Nosotros somos pacientes a hablar y poner nuestra voz fuerte, pero no es una marcha, porque no queremos que desvirtúen y que estos sean unidos, porque aquí no hay cuestiones políticas ni religiosas. Hemos invitado a todos para que vayan ese día a recibir servicios de los proveedores. Va a haber laboratorios, van a haber clínicas, van a haber vacunas, va a haber la certificación de vital, va a haber sangría, va a haber conferencias. O sea, son servicios para los pacientes. Para los beneficios y la presencia es una forma de decir, yo apoyo las gestiones del colegio, yo apoyo a que esos líderes que hoy están aquí, que tienen oídos sordos hasta este servidor, que escuchen al pueblo, el que la salud es primero y que los próximos líderes que están en esas primarias se pongan las pilas, porque el país va a estar velándole y que el colegio va a estar ahí con esa voz. Ese apoyo, allí no hay nada de controversia, es para recibir servicios de salud. Tenemos ahí Bertito, que va a estar con nosotros al final, varios artistas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, va a ser masivo. 14 de octubre. 14 de octubre. El ya del eclipse, el ya del eclipse también, el último día, van a estar con la gafita, pero importante, la demostración de presencia, en una forma pasiva y familiar, es el apoyo a la salud. Allí vamos a estar, allí vamos a estar apoyando ese esfuerzo, allí vamos a estar. Entonces, hay otro anuncio, todos ustedes están ubicados en un punto estratégico, o sea, se han ubicado para dar servicio, ¿correcto? ¿Quién me explica? Nosotros nos unimos como médicos especialistas y especialistas, cada uno tiene sus prácticas privadas y nos unimos para hacer un grupo multidisciplinario, bajo la clínica de Premium Medical Service Card, en donde se van a poder... ¿De Doña Lucy Villanueva? Ay, de la amiga. No, no, está espectacular. No, no, son bendecidos estos muchachos. ¿Qué? Vamos a tener servicios de gastroenterología, cardiología, endocrinología, nefrología, pediatría, cirugía, nefrología, hay trabajadores sociales, nutricionistas y vamos a poder ofrecer citas rápidas a todos los pacientes. Es como un facilitador del proceso para que la gente consiga más rápido los especialistas. Y se van a estar aceptando todos los planes médicos, que no es correría eso. Todos los planes médicos. Todos los planes médicos, incluyendo los miembros de Premium Medical Service Card. Bueno, pues tremendo, los felicito, me parece que es una gran noticia. Sé que dos de ustedes regresaron. ¿Quiénes son? Qué bien, se los felicito, qué bueno, me alegro que hayan regresado y ojalá que no se vaya a ninguno otro, que se queden aquí todos. Gracias, un aplauso al hombre para allá a todos ustedes. Bueno, en estos tres minutos que llevamos el programa, subió a 7000 personas que han votado. ¿Cuántos minutos? 7100, para ser exacto, me dice la producción. Así que venimos con eso rápido, vamos a seguir hasta casi el último, hasta el final. El final del programa para dar los resultados de esta votación. Quimera, adelante. Eso está bueno, Ferdinand. Y de hecho, usted aproveche y vote, escanea el QR Code que aparece en pantalla para que pueda participar. Pero escuche bien, nada la detiene. Tenemos las contundentes declaraciones de Jennifer González y le tira con todo a César Vázquez. ¿Por qué? Le contamos. Además, usted ha recibido facturas infladas. Luego de nuestros reclamos, la autoridad de acueductos y alcantarillados responde. Y sus declaraciones las tenemos aquí en Jugando, pero todo usted no se retire. ¡Suscríbete al canal!